Hoy vamos a preparar una sopa de calabaza. Y esta receta la creé inspirada en las temporadas. Como estamos temporada de calabaza, decidí pues por qué no hacer una sopa con las calabazas. Y es más, esta de acá nació en mi jardín. Y por eso decidí recrear esta sopa, de verdad. Para esta sopa de calabazas vamos a necesitar Una copa y media de jugo de zanahoria Una copa y media de leche de coco Una copa y media o dos copas de aoyama al horno Un cuarto copa de aceite de calabaza Una ramita de tomillo fresco Una cucharadita de sal marina Y un cuarto cucharadita o más si te gusta más picante de pimienta de cayana Primer paso Coges tu aoyama, la vas a tajar en pedazos grandes o pedazos de una pulgada La pones en un baño de agua en una refactaria de horno Le puedes echar un poquito de sal, de pimienta o de las especias que te gusten La horneamos en el horno por una hora hasta que quede bien, bien, bien suave para usar para nuestra sopa Paso número dos Para este paso vamos a necesitar jugo de zanahoria y leche de coco La leche de coco la puedes hacer en tu casa Y puedes usar la misma receta que yo usé para leche de almendras Simplemente reemplaza las almendras con el coco Y para esta receta la puedes encontrar aquí Y para el jugo de zanahorias la puedes hacer en un extractor de jugos Si no tienes un extractor de jugos en tu casa En tu licuadora puedes mezclar o licuar la zanahoria con el agua y después la cuelas Y este líquido es el líquido que vamos a usar como jugo de zanahoria para esta receta Paso número tres Vamos a coger todos nuestros ingredientes y los vamos a mezclar en nuestra licuadora Ahora si queremos un sabor un poco más intenso de tomillo Cuando horneemos la auyama ponemos una o dos ramitas con la olla Y entonces el sabor del tomillo se va a esparcir en toda la auyama y nos va a quedar un sabor más delicioso en la sopa Paso número cuatro En este paso vamos a seguir mezclando o vamos a seguir licuando los ingredientes en la licuadora Ahora aquí es donde tú puedes decidir si la quieres caliente o la quieres fría Si la quieres fría simplemente la sirves y disfrutas Si la quieres caliente la puedes dejar licuando un poquito más en tu licuadora Y las cuchillas de la licuadora van a calentar la sopa Queda deliciosa Queda como de restaurante y es hecha por ustedes Así que le pueden servir por ejemplo para acción de gracias porque eso va a ser yo en las Y no te olvides de suscribirte a mi canal donde puedes vender más videos Vender Muchas gracias por acompañarme hoy en mi cocina Espero que te hayan gustado todas las recetas que preparamos hoy juntos Y no te olvides de suscribirte a mi canal donde juntos podemos cocinar recetas saludables, deliciosas Y llenas de sabor, de color para ti y toda tu familia Nos vemos ¿Eso estuvo bien al final? Cuходos 21 cond slam 22 20 20 21 21 22 22